Música Muy buenos días, acá estamos en un nuevo video de un episodio más de la cápsula informativa Música Cápsula informativa Día Mundial del Agua Hola amigos, ¿sabías que el Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo de cada año? Y su principal objetivo es crear conciencia de la importancia de cuidar el llamado oro líquido para la vida de los seres humanos y las especies de la Tierra. Este día fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1992. El agua es considerada como el oro líquido del mundo. Esto es por la importancia que tiene para todos los seres vivos. Las plantas necesitan agua para poder crecer y darnos las frutas y verduras para comer. Todos los animales necesitan agua para poder sobrevivir. Y también los seres humanos necesitan agua para poder estar saludables. Estamos hechos de un 70% de agua. Es por ello que una persona puede durar varias semanas sin comer, pero sin agua no podría sobrevivir. La pandemia del coronavirus nos ha hecho mucho más conscientes de que el lavado de manos es muy importante como medida de prevención para que el virus no nos ataque. Pero también debemos aprender que la escasez de agua es uno de los temas que más preocupan. Y es importante que sigas estas recomendaciones para su cuidado. Como cerrar la llave mientras se enjabonan las manos, lavado de dientes o bañarse. No es necesario dejar el agua corriendo. Basta con mojarse un poco las manos, luego cerrar la llave y enjabonarse bien. Reutilice en cubetas agua para regar plantas. Lava frutas y verduras en recipientes. Como también acompañar tu cepillado de dientes con un vaso con agua sin tirarla. No contaminar ríos y mares. Siempre que veas basura en estos lugares, es importante recogerla para no dañarlos. Estas y muchas medidas más de cuidado marcarán la diferencia. Ahorremos cosas valiosas que nos dan vida desde nuestra casa y fuera de ella. ¡Cuide el agua! A partir de esta edición, los líderes estudiantiles nos presentarán los derechos y deberes de los estudiantes. Recibir un trato respetuoso, comprensivo y justo por parte de los directivos, docentes, personal administrativo y servicios de la vida. Respetar y dar un trato adecuado a todas las personas que integran la comunidad educativa. Esto fue todo por hoy. Encontrémonos en las redes sociales, Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube. Y recuerden, él te informa. ¡Apoyamos el emprendimiento de una de las familias de nuestros exalumnos! Arepas artesanales de maíz peto con queso. Don Aníbal. 100% natural. Pedidos al número 310-850-9545. Listas para asar. Arepas Don Aníbal. Cápsula informativa.